Noticias en San Martín de Porres, una mascota evitó el robo de una vivienda. Los delincuentes salieron corriendo tras ser espantados por los ladridos de un perro. Kratos les hizo la guerra a los delincuentes. Haciéndole honor a su nombre mitológico, este perro de raza Puff espantó a unos malhechores que salieron despavoridos de este edificio tras escuchar sus ladridos. Y el perrito que hizo su bulla espantándolos, salimos todos a seguirlos, a tratar de capturarlos, pero no se pudo. Una cámara de seguridad registró a dos sujetos forzando la puerta del inmueble ubicado en la calle Massini en San Martín de Porres. Luego de varios intentos, los ladrones lograron ingresar. Sin embargo, diez minutos después, uno de ellos salió corriendo y tras él iba su cómplice. Los rateros vinieron desde el inicio de la calle, pulsiando todas las puertas a ver cuál abría. Lamentablemente esta abrió. Aquella vez no pudieron llevarse nada, pero los robos a las viviendas en esta zona son constantes. Vaciaron una casa cada vuelta, hace mes y medio, otra casa que es una tienda. Y ni los pequeños negocios se salvan. Entraron, se abrieron esta puerta, se la robaron, huevos, una plancha. Colocar cámaras de videovigilancia o cambiar chapas son parte de las acciones que se ven obligados a tomar. El resguardo policial y municipal es lo que solicitan, porque no se sienten seguros ni en sus propias casas.